bueno pues es decirte que sí he vivido bastantes cosas pero son cosas muy cortas por así ponerla usualmente que en mi casa se escuchan cosas muy raras de vez en cuando se escucha como suenan los platos de la cocina se escucha de repente a las que te gustan las 3 de la mañana antes de las 4 siempre se escucha que alguien se está bañando en mi baño y pues obviamente pues yo sé con quién es vivo y todo este rollo y pues a esa hora nadie se mete a bañar yo estoy al lado del baño entonces sé que no es entonces sí es un poco creepy de repente y pues además otra cosa muy muy rara es que cuando un familiar mío falleció este se nos cerró la puerta del baño y el baño no quería abrir entonces mi prima vino como para intentar forzar la puerta porque no podíamos abrir o sea de verdad parecía que alguien estuviera adentro que nos estuviera empujando a la puerta y además tuviera el cerrojo puesto y de repente mi prima se aleja de la puerta del baño estamos así como que nos quedamos viendo a ver qué hacíamos se abrió solita y o sea pero no nada más de que se abrió y saltó el botón sino que literalmente se abrió la puerta y pues nos quedamos así como de qué fue lo que pasó o sea pensábamos que a lo mejor la puerta se había atascado pero es que para que se abriera de ese modo estuvo un poco extraño pero bueno yo creo que eso es como que lo que les podría contar porque si si fuera de eso pues son más de los mismos días que escucho que se mueven los platos de repente que mis muñecas cambian de lugar aquí en mi recámara entonces no sé es es un poco chistoso pero pero afortunadamente a mí nunca me han hecho ningún daño físico ni nada de este estilo entonces por eso al menos en ese sentido estoy un poco tranquila y no no les tengo tanto miedo o más bien no les tengo miedo